Suba atención por favor, el siguiente es el editorial de la hora 17, aquí en Efecto Tábano. El texto del editorial de la hora 17 de Efecto Tábano del día de la fecha se nos ha enviado por mail y se llama carta abierta a Marcelo Tinelli. Está enviado supuestamente por vecinos del Chorizo, un barrio periférico y muy muy empobrecido de la provincia de San Juan. Todo el equipo, noche tras noche, se juega entero para ganar, cocho y lanchita, también pastilla, viejos piratas de este canal. Con nuestro gordo, dulce de leche, llega el pelado y el narigón, de tu y Felipe grandes galanes, junto a Marcelo que es el pilar. Estimado Marcelo, luego de escuchar tus declaraciones en el programa de Jorge Rial, donde tan claramente exponés la pesadilla que estás viviendo vos y otras personas en Buenos Aires, y coincidiendo plenamente con tus expresiones de, la entiendo perfectamente a Susana Jiménez, si me mataran a un ser querido también pediría la pena de muerte, y yo también estoy cansado de los derechos humanos a los presos. O la otra de, la gente ya no sabe cómo vivir, ni siquiera nos podemos mudar, porque ¿a dónde vas a ir? Todo el país es inseguro. Hoy te matan por el pancho y la coca. O la otra declaración de, miramos el país como si fuera una película, nadie se hace cargo de nada. Yo no digo que hay que hacer la ley bruta, pero algo hay que hacer. O la otra en la que decís, la inacción es lo que genera todo esto, y nos estamos acostumbrando a tres o cuatro muertes por día que aparecen en los medios, y esas son solo las que aparecen. Hay decenas, cientos de muertes más. Acá nadie se hace responsable de las cosas. O la otra, donde también decís, salís a la calle y te matan a vos, a tu hijo de seis tiros, vos vivís en un country cerrado, en un edificio con rejas, y los delincuentes andan sueltos. O la otra, quizás la mejor, en la que decís, nosotros no tenemos que encargarnos de esto, nosotros damos trabajo a la gente, entretenemos. ¿Por qué tenemos que estar controlando la cuadra, la casa, el barrio? Pagamos nuestros impuestos para que alguien vele por nosotros. Así que, mi querido Marcelo, un grupo de vecinos del asentamiento El Chorizo, ubicado en una zona rural de la provincia de San Juan, sensibilizados por tus palabras, nos reunimos en la asamblea y decidimos darte una solución. Nuestro barrio es humilde, muy humilde, te aclaramos. Pero no hay inseguridad. O por lo menos la inseguridad que sufrís vos en la gran ciudad no está. Si la memoria no nos falla, aquí no han matado a nadie. Por lo tanto, hemos decidido, por unanimidad, darte un lugarcito en nuestra barriada. Y hemos decidido esto porque ninguno de nosotros olvida tu valioso trabajo de entretenimiento durante casi las dos últimas décadas, que coinciden con las más duras recordadas por muchos de nosotros. De hecho, nuestro asentamiento está ubicado en las antiguas vías del ferrocarril. ¿Te acordás, Marce, del ferrocarril? Ese que en los 90, cuando empezabas tu carrera meteórica, Neustadt nos aleccionaba, diciéndonos que privatizarlo era lo mejor porque nosotros o el Estado tenía que subvencionarlo y eso estaba mal. Bueno, así desapareció por suerte, ¿viste? El ferrocarril, digo. Sin embargo, pasó algo curioso. Muchos perdieron el trabajo, otros la forma de transportarse y por ende el trabajo, y otros que vivían de lo que vivían gracias al tren también perdieron el trabajo. Dicen que un millón de personas tuvieron que emigrar a las ciudades por este tema. ¿Será cierto? Pero lo más increíble es que el Estado, o sea, nosotros, seguimos subvencionándolo, aunque seas privado. Sí, ¿podés creer vos? Yo, nosotros, los que pagamos los impuestos. Pero no todas fueron pálidas, ¿eh? Algunos salimos ganando. Gracias a Menem que lo hizo, Neustadt que nos lo vendió y vos que nos sacaste la mufa, ahora tenemos donde vivir. Fueron épocas duras, pero por suerte vos estabas allí para entretenernos. ¿Te acordarás, Marce, en los noventa cuando abrieron los mercados y cerraron las fábricas? ¿Cuando privatizaron YPF y se popularizaron los piquetes? Sí, te debes acordar, ¿no? Era cuando el uno a uno que te permitía mandar a los muchachos que trabajaban con vos a otros países para burlarse de los lugareños te tenía bien, ¿no? Qué gracioso. Después de buscar laburo todo el día llegábamos a nuestro rancho para poderlos ver y divertirnos juntos con ustedes. Qué boludo los italianos, ¿no? Qué divertido, menos mal que estabas vos para entretenernos. Por habernos entretenido tanto en esos amargos momentos, es que te vamos a hacer un lugarcito en nuestro asentamiento, Marcelo. Ya hablamos con el puntero de turno y nos dijo que solo te va a cobrar 500 mangos la parcela. Si nosotros pudiéramos te ayudaríamos, pero nos agarra en mal momentos porque ya hicimos la tómbola para buscar fondos para la operación de Jessica. La Jessy es hija de una chica de 14 años desnutrida de acá, que nació con una mal formación, ¿sabés? ¿Sabías, Marcelo, que en Argentina mueren 20 niños por día por desnutrición? Casi una tragedia, ¿no? Pero bueno, no, volvamos a la tómbola. No nos quedó otra porque, como te imaginarás, la Jessy no tiene obra social y en el hospital no tiene insumos. Eso también empezó en los 90, Marce, ¿te acordás? Era cuando mostrabas las chicas pulposas. Qué buena que estabas, Marce, ¿eh? Parece que estábamos demasiado entretenidos porque llegaron unos tipos de unos organismos internacionales que nos decían que para pagar la deuda externa había que bajar los gastos en salud y educación. ¿Te acordás? Parecía un blooper de video match. Tal vez no te acuerdes, y lo entiendo, porque no podés estar en todas. Buscando gente de quien vulvarte, chicas que quieren mostrar los pechos por unos pesos, coordinar con los del programa, la publicidad, la fama. No, en todas no podés estar, ¿no? También en la educación y la salud, no. Lo de la educación no nos importa tanto, porque aquí ya casi nadie va a la escuela, ¿sabías? Mirá, Marcelo, en la Argentina, para el 2001, no superaba el 25% de los jóvenes entre 20 y 24 años con secundaria completa. Igual a nosotros no nos complica, porque para cosechar uva, tomate y trabajar en la construcción no nos exigen la secundaria, ¿sabés? De hecho, menos mal que ni siquiera nos exigen la primaria, o saber leer y escribir. Menos mal, Marcelo, si no, estaríamos realmente jodidos. Bueno, Marcelo, tu parcelita estaría al lado de la de los Carrizo. Son buena gente, sí. Si hubiera trabajo, trabajarían, de seguro. Don Carrizo está copeteando mucho, pero nunca le apego a nadie que no sea su mujer o sus hijos, ¿eh? Dicen que se puso malo, desde que Carlos, el hijo mayor, tuvo el accidente. Se cayó del camión de la cosecha y lo aplastó el trailer. La policía no sabía si ponerlo como accidente de trabajo o de tránsito. ¿Sabías, Marcelo, que en el 2008 murieron más de 8.100 personas en accidentes de tránsito? Y que en ese mismo año murieron más de 1.000 en accidentes de trabajo? Es impresionante, ¿no, Marcelo? Parecería un castigo de Dios. Igual a Carrizo no le importó cómo lo anotaron, ¿eh? No le importó que Carlos muriera y dejara a su novia e hijita desamparadas. Volvamos a tu parcelita, Marcelo. Es la más alta del asentamiento, por lo que es improbable que se te inunde en la época de lluvia. Igual en San Juan no llueve mucho, no hay agua potable, pero por unos pesos te llenan unos tachos y listo. Lo que sí, tenés que asegurarte unos mangos a fin de semana para tal fin, ¿no? Tampoco creo que tengas problemas en conseguir laburo. Tal vez podás ser locutor de radio. Aquí son tan malos que lo único que hacen es invitarte a vos. Llegás a venir vos y los flacos se tienen que hacer vecinos nuestros, ¿no? ¿No? Quedarían realmente la lona. ¿Cómo no le van a dar trabajo Marcelo Tineri, educado? Vos terminaste la secundaria, ¿no? Blanco, alto, con toda la facha y la mosca. ¿Cómo hiciste, Marce, para que te vaya tan bien cuando la mayoría de los argentinos quedaban en La Pampa y La Vía? Y después la mayoría en La Pampa y nosotros en La Vía. Era un chistecito de los tuyos para video match. Qué capo que sos, Marce. Te confieso que por momentos te tengo envidia. Pero nunca como para matarte, así que quédate tranquilo. Hablando de muerte, che. Acá me recuerda a doña Carmen que sí hubo un hecho de sangre. No en nuestro asentamiento, ¿eh? Pero el sordo, como le decían, era un vecino nuestro. Y lo mató la policía un día que se escapaba con un televisor y un DVD robados. ¿Lo editaron alto? Pero él no escuchó, ¿no? No lo comentaron en las radios pedorras de acá. Es que se le había roto el televisor y quería verte, ¿viste? Cueste lo que cueste. Era su ídolo. Igual como dice el Azul, ¿no? El que roba tiene que morir. O era el que mata. Bueno, no sé. Alguien siempre muere, de todas maneras. Bueno, Marce. No queremos distraerte más con esas cosas sin importancia. Sabemos que pronto contaremos con tu vecindad. Ya que si bien es una comunidad humilde, se aleja mucho del infierno de vivir en un country encerrado y al acecho de una turba de malvivientes esperando arrebatarte la vida, ¿no? Un afectuoso saludo. Y te esperamos. Aquí te quieren los vecinos del chorizo. Y va a jugar Kempe junto al Tejo Medina, junto a la Enchita Luis y junto a Gonzalo Bonadeo reemplazando a Diego Maradona.